El pueblo está resendo por favor de la gente Y el pueblo está resendo por favor de la gente Con parón y concedidos que más de la gente Y el pueblo está resendo por favor de la gente Y el pueblo está resendo por favor de la gente Deja de ser tan religiosa, pobre Diosísimo Y el pueblo está resendo por favor de la gente Y el pueblo está resendo por favor de la gente